Hola chicos, soy Will16 desde la sucursal del cielo En un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a jugar Warface Irán, ¿es gratis? ¿Es gratis papi? ¿Por qué cree que no estoy jugando menor? ¿Y si es gratis es pelle? No, ya se darán cuenta de que no es nada pelle Y este jueguito trata de darse bala y recibirla y aguantarla como un champion O morir como una loca Básicamente, es como por encimita la explicación Así que pues vamos a jugar a los soldados americanos Que se dan bala entre ellos y las reciben como champions O se mueren como locas ¡Vamos a jugar! ¡Oh! He desbloqueado las misiones fáciles a la mierda Entonces las que estuve haciendo, ¿cuáles eran, bro? ¿Por qué me tratan como un niño? Yo soy un soldado, soy un verdadero hombre, hermano A mí que me pongan las difíciles ¡No! ¡No! ¡Que me suicido! ¿Por qué? ¡No me suicido! ¡Ah, voy a reaparecer en mi próximo punto de control! ¡Uy, qué bien, bro! ¡A la vieja! ¡Qué pendejo, bro! Apunten a la energía del artillero ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero el man está chetadísimo Van a matar a huesitos Oye, huesito, escondete A la vega con este tigre, bro Zapa pega El brazo de papá Bebé lo dañará Suerte, compis Pues ese brazo arrancará Al espacio ¿Dónde está papá? El bebé en la torre llegará Eh, aplastaron a un socio Lo aplastaron Lo aplastaron Lo aplastaron Ayúdenme al menor, ayúdenme Lo aplastaron Pues nada, huesitos deben ir más allá Había alguien dándome por detrás, ¿no? Qué ratas No, me dejaron Auxilio No me dejé No me dejé ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vámonos Hace menor que haya parado, eh No, mano Dejémoslo, dejémoslo El que se va para arrancar ya pierde usillas Ya sé que no tiene nada que ver aquí, pero... Eh, despertá Oye Despierte, mi rey Despierte Oye Despierte, calmo Oye 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 Rehace el vaco para un poro bien denso para matarnos la cabeza y quedar en el piso vomitando sangre ¿Cuál está la ronda? ¿Cómo se desegó, bro? ¿Cómo me salgo de ahí? Te reanimo, te reanimo, no, bro Me acaba de pasar un tren por encima Tal parece que me acaba de pasar un tren por encima Auxilio Tengo un tren en la cabeza Eh, se fue el tren Dos muertes, bien Por fin puedo salir de aquí, let's go Está arriba, está arriba, está arriba Oh, muerto, muerto Bien, bien, bien No me deje morir al pelado, por favor Oh, qué gran asociación Acabo de presenciar un asesinato Y bueno, chicos Como todo lo bueno llega a su final Acaba a llegar el final de este video Si les gustó recuerden darle me gusta y compartirlo Si les gustó tienen que compartirlo con todo el mundo Y si lo comparten me mandan captura mis redes sociales Para saludarlos en el siguiente video Síganme en mis redes sociales, Twitter e Instagram En Instagram para ver mis fotos de ese bebé no modelo Y en Twitter pues para ver todo lo que se publica por ahí Noticias y frases de poeta Suscríbete para más videos de calidad como este Si quieres ver streaming bastante entretenidos y random Como el video que vieron hoy Síganme en mi Twitch que está en la descripción Y si quieren compartir con la familia de los War Boys Conocerse entre ustedes Únase al grupo de Discord que está en la descripción también Todos los links están en la descripción Espero que les haya gustado, que les haya encantado Y nos vemos en el siguiente Bye, bye Adiós Si tratas de aparentar algo que no eres Se expumará la magia igual que rana ilusión ¿A qué debes enfrentar salvaje y plenamente En mi labio me guí? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!